El Negrito Bembón Porque el Negrito Bembón todo el mundo lo quería Y llegó la policía y arrestaron al matón Y uno de los policías que también era Bembón Le tocó la mala suerte y hacer la investigación Le tocó la mala suerte y hacer la investigación Y saben la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Digo usted la razón Y saben la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan Bembón El guardia escondió la Bemba y le dijo Ay Dios para matar al Bembón Huye, huye, que huye Juanbón Mira que por allá viene Panchón Yo te juro por Dios que viene tumbando Bemba Ay Dios se la tupa al Negrito Bembón Bembón por el Negrito Bembón Bembón por el Negrito Bembón Huye, huye, que huye Juanbón No te vas a bailar Vamos muchachos a bailar Mamá, huye, que huye Juanbón Ahora fuera, doctor ¡Puede Luis, Merito Bembón! Uyente, huye Juanbón Huye, que huye Juanbón Mira que por allá viene Panchón Yo te juro por Dios que viene tumbando ¡Venga! 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 ¡Venga!